Me encanta ser la persona a quien tu acudes Cuando eres penas llenar tus ojos de luces Como en los lagos se miran miles de estrellas Ser una playa desierta donde concurran las olas de tu amargura Ser un granito de arena, ser tus pisadas desnudas, ser luna llena Me encanta ser la persona a quien tu acudes Ser una playa desierta, ser una playa desierta Ser una playa desierta, ser una playa desierta Ser una playa desierta, ser una playa desierta Ser la plegaria de un niño, ser un cantor mañanero Diabeca Nora, de tu carita de ángel Tu sonrisita de niña que me enamora Un pestañeo de tus ojos para vagar entre nubes eternamente Un besito de tus labios para perder la conciencia Ser un demente Ser una playa desierta, ser una playa desierta Ser una playa desierta, ser una playa desierta Ser una playa desierta, ser una playa desierta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!